Durante estas semanas les vinimos contando y mostrando los distintos campamentos que armaban alumnos en las universidades más importantes de los Estados Unidos, alumnos pro-Palestina, que han generado muchos disturbios. Uno de los lugares más complejos, de hecho lo compartimos aquí en vivo en un programa de primeras noticias, era en la Universidad de Los Ángeles. La policía antidisturbios logró desarmar esas manifestaciones y estas protestas en distintos puntos de Estados Unidos, pero ahora han vuelto y han tenido que desactivar en la jornada de ayer un nuevo campamento pro-Palestino que se había formado en el campus de la Universidad de California, en Los Ángeles. Nuevamente 200 alumnos fueron detenidos porque intentaban tomar una vez más la universidad. Estos estudiantes se instalaron con una barricada con madera en una de las plazas de la Universidad de Los Ángeles, que es una de las instituciones educativas más importantes de la costa oeste de los Estados Unidos. Bueno, para evitar que la protesta creciera, agentes de la policía rodearon el pequeño campamento, pero otros estudiantes mostraron su apoyo con cánticos y se acercaron para llevar agua a los manifestantes. Recordemos que los cruces se habían producido también con la policía y con manifestantes pro-Israel que se habían presentado en el mismo sitio.